¿Podría ganar pasta haciendo esto? Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Clint Eastwood patina en esta interesante pero fallida aproximación al llamado fenómeno del túnel de la muerte, ese nivel de conciencia que las personas que están muriendo dicen tener cuando reviven, un nivel que a menudo parece ponerles en contacto con sus seres queridos fallecidos. ¿George Lonegan? Sí. Siento molestarle, soy vecina del señor Andreo, el griego de mediana edad que ha perdido a su mujer. Tengo entendido que le ha hecho una lectura hace poco. Sí, mire, no siga, por favor. Candice. Mira, Candice, yo ya no hago lecturas. La película presenta tres tramas paralelas y convergentes. Marie es una periodista francesa de renombre que tiene la experiencia del túnel al sobrevivir milagrosamente a un tsunami en Oceanía. Marcus es un niño londinense maltratado por la vida que acaba de perder a su hermano gemelo Jason, muerto en un accidente. Y George es un americano de San Francisco con poderes paranormales que ejerce de médium sin tener que recurrir a trances, huijas o ritos esotéricos. ¿Crees que como puedo ganar pasta? Solo por eso debería hacerlo. Sí, sí, y también creo que estás obligado a hacerlo porque tienes un don. No es un don, Billy, es una maldición. La película se quiere asomar al más allá desde las perspectivas de los tres personajes. Y aunque deja sentada la fe en una vida que no acaba con la muerte, lo cierto es que tiene un escaso recorrido, aporta poco y desaprovecha una excelente ocasión. El ritmo es inadecuado, excesivamente lento, con planos y escenas alargadas sin necesidad, que nos lleva a un metraje excesivo. Y aunque las interpretaciones son brillantes, al guión le faltan vueltas de tuerca. Verás, saber todo de alguien puede parecer que está bien, pero realmente es mucho mejor reservarse algo. Por otra parte, es llamativo que afrontando directamente la cuestión de la muerte y del más allá, Eastwood eluda la simbología religiosa tan presente en otros de sus filmes.